Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Leonora Zatello de la vereda de La Paz del municipio de Guamalmet. Soy productora de Caprinos. Quiero darle un agradecimiento a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad e Innovación y al señor alcalde Giovanni Peñón por permitirnos y capacitarnos en cuanto a la parte de Caprinos y Ovinos que nos hacía mucha falta para el municipio de Guamal para enriquecer y sacar proyectos productivos significativos para nuestro municipio. Mi nombre es Fabio Sandoval, soy el propietario del Creadero Vino Las Corocoras. Es un muy buen incentivo para todas las personas que están interesadas en la ovinocultura, puesto que es un renglón que tiene mucho por explorar en nuestra región. Las personas que contamos con estos animales pues somos muy pocas, pero también hay mucha gente interesada en surgir con esta nueva ganadería. Tierra de Progreso. Tierra de Todos.